Saludos para ti y la teleaudiencia. Aunque la tormenta tropical Laura todavía está bastante lejos del territorio granmense, ya se ve como poco a poco se deteriora el tiempo en esta porción del oriente cubano. En la capital granmense ha estado yuginando intermitentemente y también en otros municipios. Por eso en este momento el Consejo de Defensa se encuentra en municipios de la costa, visitando por ejemplo comunidades como Cabo Cruz. En las últimas horas acá se han asumido importantes medidas para minimizar riesgos y daños, pero también se ha trabajado para aprovisionar a la población de recursos y alimentos necesarios para esta nueva circunstancia que debe enfrentar el país. Ayer por ejemplo los trabajadores de Coupé estuvieron en varios puntos hasta que hubo clientes expendiendo gas licuado tan necesario para la cocción de alimentos en caso de que faltara el fluido eléctrico. También los trabajadores del sistema de la agricultura estuvieron y están cosechando productos del campo y distribuyéndolos a través de acopio a los diferentes puntos de venta para la población. Dadas experiencias anteriores en nuestra provincia al enfrentar eventos climatológicos como este, se ha insistido en la protección al pueblo, cuidando muy de cerca a los habitantes del plan turquino. Granma tiene más del 40% de su geografía ubicada en zona de montaña y allí se ha hecho un análisis exhaustivo de personas vulnerables que requieren de evacuación por encontrarse aguas abajo de los ríos o por el peligro de derrumbe ante intensas lluvias. Yo quiero reconocer el esfuerzo que ya se hace en este sentido en municipios como Guisa y Bueya Riva, pero también llamar a la disciplina del pueblo en esas zonas. Hay que acatar las orientaciones de la defensa civil y actuar con celeridad. Ahora me dispongo a recorrer algunos organismos claves en este territorio como la empresa eléctrica y recursos hidráulicos. En el primero de los casos buscaré información sobre la disponibilidad de los grupos electrógenos y otros aseguramientos que interesan al pueblo. Y en el segundo, pues procuraré información actualizada sobre los embalses. Recordarles que hasta ayer las presas de Granma estaban al 37%, una cifra que puede variar en las próximas horas, sobre todo si llueve bastante en la montaña y en las provincias cubanas o en las provincias vecinas. De hecho, ya debe ser una preocupante el embalse Cauto del Paso, que siendo el mallón de Granma con capacidad de unos 300 millones de metros cúbicos, ante intensas lluvias no solo recibe agua desde aquí, sino de Santiago de Cuba y Holguín. Entonces ya es un punto rojo. Así que ustedes esperen más detalles en próximos contactos. Yo así me despido.